Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. La avalancha de equipos convertibles ha hecho que cada vez sea más habitual contar con equipos con pantalla táctil. Las ventajas de este tipo de opción es que hace posible interactuar con estos equipos no solo con el ratón y el teclado, sino también tocando la pantalla. Air Bar es un accesorio capaz de convertir la pantalla de cualquier laptop en una superficie táctil. Detrás de este desarrollo está la firma NeoNode, que ya lo ofrece no solo para Windows y Chrome OS, sino también para la MacBook Air. Gracias a este accesorio, es posible que una MacBook Air pueda ser usada como si fuera un dispositivo dos en uno o una tablet, abriendo paso a la navegación táctil. Solo tendremos que colocar la barra en la parte inferior de la pantalla, centrándola correctamente. Una vez hecho esto, podremos hacer clic en íconos, cerrar ventanas, pausar y reproducir canciones y hasta dibujar. El secreto de la Air Bar es la proyección de un campo de luz sobre la pantalla que permite navegar con los dedos y que también reconoce los gestos clásicos. El accesorio cuenta con imanes en sus laterales y requiere vínculo vía USB sin la necesidad de instalar ningún software o driver. De momento, solo está disponible para el modelo MacBook Air de 13 pulgadas a 100 dólares y para laptops con Windows de 15,6 pulgadas a 70 dólares. Y esperan que a mediados de este año sean lanzados más modelos de Air Bar. Alta densidad.